Buenas buenas gente estamos aquí en un nuevo serie para mi canal en este caso vamos a jugar pokemon leyenda arceus en un nuzloc, nuzloc propuesto hace un año por el team eevee vamos a comenzar bueno nuestro nombre será aluka no es más de otra bueno nuestro nombre será aluka no es más de otra nuestra historia comienza en un portal dimensional llegamos del mundo actual a esta época de nisui donde vamos a tener contacto con arceus gracias a nuestro celular que lo convierte en el arceus phone por decirlo así aquí comienza leyendas pokemon arceus nuestro primer contacto con la vendor el profesor pokemon de esta entrega es quien nos dará nuestro primer pokemon para poder afrontar esta aventura estamos viendo a ver cual la elegimos en mi juego inicial cogía cyndaquil creo que esta vez cogeré a osawot nos tuvimos muy duro en la cabeza no tenemos recuerdos de ni nada de nuestra vida anterior desde ahora en adelante vamos a comenzar a escribir una vida en este espacio temporal y 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 terminar a la davender cuando salen huyendo nuestros amigos los pokemon vamos atrás de ellos a conseguir nuestro primer pokemon la jubilidad de este juego es grandiosa hemos libertad movimiento de cámara los primeros pinos para el posterior pokemon escarlato y púrpura hay que recoger nuestro celular sí claro estamos en una época en la cual no existe la tecnología nosotros somos el único que estamos presentando un celular encima este es el tutorial del juego para enseñarnos a lanzar las pokebola y todo y capturar nuestro primer pokemon nuestro amigo davender siempre es un poquito traste para recoger a los pokemon entonces nos va a encomendar la primera misión del juego las reglas de este notebook son claras solo tenemos derecho a pokemon que capturemos pokemon que llega a morir se va de liberación así sea el inicial además de otra de las reglas es que cada pokemon debe ser original y tener su propio emote además de otra de las reglas es que cada pokemon debe ser original y tener su propio emote bueno aquí viene el tutorial de cómo lanzar la pokebola bueno aquí viene el tutorial de cómo lanzar la pokebola vamos a capturar a nuestro amigo dijimos que no íbamos a por oso wannot ahí va en la primera como es el tutorial me imagino que el ratio de captura es alto vamos a entregárselo o hay que capturar los tres ya no recuerdo creería que tengo que acercarme ya ok si hay que capturar a los dos que hacen falta como tutorial para el lanzamiento de pokebolas van dos falta uno nos queda raulet nuestro amiguito el búho donde estarás raulet ya dimos contra roulette ahí vamos listo como te dije el radio de captura no se escapó bueno veamos a ver pensé que el ratio de captura es alto y razón por la cual no se iba a escapar pero bueno listo la segunda es la vencida bueno le estamos mostrando nuestro celular al amigo lavender que no tiene ni conocimiento de que es un móvil pero bueno vamos a ver que nos entrega nuestra pokedex para ayudarlo a llevar el registro de los pokemon de la región de isui vamos a ver nos está pidiendo que formemos equipo me parece muy bien formamos un equipo para poder capturar los pokemon de isui y hacer la pokedex las grietas dimensionales en este juego son importantes de ahí saldrán los pokemon de varias generaciones y todas las pokemon alfas en este juego en la mayoría de los casos estamos en nuestra base del juego este juego está como explicarlo dividido por secciones por secciones o sea son áreas específicas que hay que visitar no es un juego de mundo abierto lastimosamente entonces esta es nuestra base como decirlo así el sitio donde vamos a estar regresando constantemente para poder retomar y seguir en las áreas siguientes y talking hasta y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver... Quedó perfectamente... Para poder jugar un rato con ellos y que nos acompañen... Y acariciarlos y hablar a ver cómo están... Por fin vamos para la primera zona... Pero antes vamos a ver... Podemos cambiarnos... Todavía nos deja cambiarnos... Así que vamos a ver... Así que vamos a avanzar... Volus... Esto va a ser de suma ayuda en nuestra aventura... Pero en algún punto... Pero en algún punto... Hay que pensar... Hay que pensar que va más rápido... Y que pasen por encima de ese nivel... Y que pasen por encima de ese nivel... Y que... Y que... Y que... Hay que tener cuidado... Con atrapar muchos Pokémon... Como les dije... Este es el hall... Y aquí... Este es la selección de... Áreas... En las cuales vamos a visitar... Para poder... Descubrir los Pokémon... De cada área... En la región de... Hisui... Este es el campamento... En cada área... Hay un campamento... En el cual podemos hacer... Recambio... Curar Pokémon... Y todos... Para poder... Seguir avanzando en nuestra historia... Y poder... Luchar contra el... Pokémon Señorial... Del área... Continuamos con el tutorial... A ver... Nuestra amiga Akira... Que habla... Y habla... Y habla... Ahora creo que nos va a enseñar... El área... Y que tenemos que tener cuidado... Para poder ser siglosos... Y capturar a los Pokémon... Y no escape... En este juego... A diferencia de... La saga principal... Tenemos dos modalidades... Podemos... Capturar Pokémon... Directamente... Desde la Pokébola... Que es algo genial... O entrar en combate... Con ellos... Para poder... Atraparlos... Posterior... Para haberlos debilitado... Para haberlos debilitado... Una sección a la regla... Que tenemos... Es que... Los Pokémon... Que sean... Necesarios... Para poder avanzar... Y la cantidad de Pokémon... Que hay que atrapar... Para poder avanzar... A otra área... Hay que capturarlos... Y posterior a eso... Hay que librarlos... Ya que hay que avanzar... Pues este video... Es de cartón... Ya que... Este es el primero... Si o si... Hay que capturarlos... Para poder avanzar... Nos está enseñando... La habilidad de sigilo... Con el botón B... Presionado... Podemos... Caminar lento... Y acercarnos... Al Pokémon... Objetivo... Para poder capturarlos... Vamos a acercarnos... Al Starly... Para poder capturarlos... Desde esta posición... Es más fácil... Capturarlos... Elín se dará cuenta... Lo malo... Lo malo... Es que... Si la Pokébola... No alcanza... Sale huyendo... Como en esta ocasión... Nuestro amigo Starly... No... Ha hecho quedar mal... Jajaja... Nos van a dejar avanzar... Porque no hemos capturado... El Star... Acércate... Pajarito... Ven... Pajarito... 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 Ahí está... Ya hay que terminar... El tutorial... Que son capturar... Estos tres Pokémon... Y llevárselo... A la líder... Del equipo Star... Viento... Tipo Galaxia... Los árboles... Y las piedras... Solamente se pueden... Partir en una sola ocasión... O sea... Que si yo... Llego a coger... Este árbol... Que está acá... Atrás... Mi espaldas... Solamente... Podemos coger... Su fruto... Una sola vez... Los árboles... Y las piedras... Solamente... Ahí está... ¿No? Ha sido equipos... ... que era... Al antesí... Que era... Ganando... Leán... Lo sé... ¡Suscríbete! Segundo combate de nuestro amigo Blue Samurai Rompi llevándonos por delante la tabla de tipos ¡Ay Dios mío! Bueno, lo importante es que le hace daño Pensé que iba a ser no efectivo Esta es la forma tradicional de capturar Pokémon en toda la saga Listo, yo creo que ya terminamos nuestras capturas de tutorial Que tocaría sí o sí capturarlas para poder avanzar Estos no cuentan para el reto Posterior a esto sí, ya podemos iniciar el reto del Nudlog Así vamos por 30 minutos y todavía vamos en el tutorial Del juego, Nintendo Game Freak por favor Lastimosamente creo que en Pokémon Espada y Escudo Y en lo que es Escarlata y Purpura No se pudo corregir estos tutoriales tan inmensos Yo creo que ahorita ya informando a la Capitana Nos entregan nuestro uniforme y la Pokédex y ya podemos ser libre Como el ave que escapó de su prisión Si ya nos dan nuestra boina Nuestro trajecito Pero vamos a pasarnos nuestro Nudlog casi en chancleta A lo costeño Y siempre que la gente se pudo CA para levantar Sabamos nuestro Nudlog Por supuesto ¿Y si es lo mejor? Bueno, no quizás Para elfreezo Where os envolvimos Lions Silv Bye Elwhe splits C madre Corregir D extensions Con ya estamos listos tenemos nuestro uniforme del equipo galaxia otro rato más de bla 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 acabate rápido tutorial por favor ahora hay que hablar con el general enserio otra parte mate bla bla y bla acabate rápido tutorial por favor ay dios mío listo ya hacemos parte del equipo galaxia ya creo que dejan de joder un poquito nos dan nuestra primera misión en nuestra área bueno la segunda no las recetas va a ser la única forma que podamos obtener pokebolas para poder capturar ya señorita ya señorita ya señorita la señorita que nos va a vender la ropa para poder cambiarnos y también el señor del taller para poder hacer la creación de objetos y 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 toca capturar más de un pokémon para poder llenar las entradas y poder registrarlo como capturado o tenerlo avistado en esta ocasión como habíamos dicho en el juego no vamos a estar pendiente tanto la captura sino poder continuar y terminar el no slot aquí el método de evolución es electivo gracias a dios no van a estar en el juego van a evolucionar a pesar de que tengan el nivel óptimo para poder subir bueno como hemos dicho vamos a pasar nuestra aventura en chanclas como buen costeño vamos a dejar los pokémon que atrapamos ya que nos vamos a llevar nada más a blusa listo tenemos a black samora en nuestro equipo el único pokémon que vamos a acompañarnos por lo pronto hasta que nos vamos a ver que capturemos los otros seis otra ventaja de este juego es que no necesariamente debes cargar los pokémon para poder cumplir las misiones y se abre el dispensario o el depósito de pokémones que tienes capturados para poder cumplir las misiones y no tener que ir y regresar y cambiar de pokémon gracias Team Freak ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta que podamos conseguir los colores óptimos y poder tener el color deseado que tenemos en la miniatura. Vamos al grano, vamos a continuar nuestra aventura. Y sigamos. Listo, ahora sí, un poquito faltando ya una parte más de tutorial y un poquito de bla bla bla, pero ya de ahora en adelante ya comienza el News Lock. ¡Gracias! Nos están enseñando la rodada que va a ser muy importante para los combates con los Pokémon Señor y Alice, ya que hay que esquivar sus ataques y no caer en el intento. Vamos a recordar de que las tres maneras para poder perder este News Lock es que nos quedemos fuera de combate, que los seis Pokémon en un combate queden eliminados, que lleguemos a perder seis corazones, que son las vidas que tenemos en este News Lock. Digamos que tengamos los seis Pokémon, nos han muerto tres. Esos tres Pokémon se van liberados o van a dar el depósito y vamos perdiendo tres vidas. Ya con esas tres vidas nos quedan para poder continuar y terminar todo el juego. No son recargables, así que hay que estar pendiente. Y la otra es que quedamos inconsciente por algún daño externo fuera de batalla. ¡Gracias! 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 Listo, ya estamos casi en libertad. Aquí nos vamos encontrando. Los objetos que vamos encontrando en el camino son los únicos que podemos utilizar, valga recordarles un poco y vamos a terminar estas misiones para poder llegar al Pokémon del área esta parte del juego es solo seguir Akira hasta que nos de todos los consejos y podamos estar libres estos son los tutoriales y 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 hay que recordar que por cada área el mapa se divide en estas áreas colina anhelo parado herradura por cada área sub área tenemos derecho solamente capturar un solo pokemon así que no podemos estar capturando pokemon a diestra y siniestra nuestro kit para poder crear objetos y no tener que regresar a la base a crear los objetos cada vez que queramos y d 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 pues ya somos libres ahora toca llenar los requisitos para poder subir de rango y poder avanzar en la historia vamos a ver si podemos llegar o avanzar sin tener que hacer las cosas no recuerdo muy bien hace mucho tiempo recién su salida fue que jugué pokemon arceus así que siempre se me han olvidado algunas cosas como lo sospechaba hay frenos hay que cumplir si o no los tutoriales y los requerimientos para poder pasar a las áreas nos habíamos quedado que todo requerimiento de captura de pokemon y todo toca omitirlo y estar capturándolo porque si no no podemos avanzar y poder jugar hay que ver como hacemos para poder completar las misiones rápido yo creo que no es necesario de matarlo vamos a ver creo que hay que hablar con la vender y no sube ya el primer nivel no 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 de estos pokemon para poder avanzar lo bueno es que también podemos subir derrotando a los pokemon así que vamos a hacer esas entradas en apokedex para poder subir de nivel así nos queda un poco más fácil que estar capturando y atrapando el pokemon el problema va a ser donde nuestro blues samurai llega a pasar del nivel 12 entonces en ese tiempo hay que cambiarlo llevarlo y guardarlo para poder coger otro pokemon y poder seguir la aventura sin que él suba de nivel otra modalidad un gran beneficio que tiene este juego es que podemos movernos durante las peleas y poder ver la pelea de diferentes ángulos vamos a buscar más videos y poder derrotarlos tenemos que por lo menos derrotar cuatro ejemplares tener pendientes y cuidados cuando estar entrando para acá tallas pokemon ya que hay posibilidades de entrar en batallas múltiples y nos pueden hacer mucho daño hay pokemon que podemos coger sorprendidos si le llegamos a tirar la pokebola desde la parte de atrás y nos dan tiempo para responder al ataque vamos por los videos el video es tomado por sorpresa vamos blue samurai acá vemos rápido esto para ver si podemos dejar el video hasta acá vamos a ver vamos a ver creo que nos hace falta matar un video más para poder tener el registro como les dije nos falta otro más y podemos tener los cuatro señor bidu venga vamos a matar aquí estamos visualizando los videos que nos hace falta uno ok se fue el video y nos quedamos con el buzzer hay que estar pendiente de la salud de nuestro blue samurai y los que nos hace falta para terminar este video este capítulo estamos peligrando si no llegamos a matarlo en este momento hemos fallado el luz log listo listo vamos de regreso vamos a concluir este episodio vamos del profesor la vender para entregarle lo que hemos averiguado para poder avanzar listo 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 Casi no llegamos, está siempre lejito donde estábamos Todavía nos falta, pensé que íbamos a alcanzar, ya habíamos capturado a Bidduff Nos toca matar todavía más otro Shinz y otro Starly para poder avanzar Pero por lo pronto vamos a ir dejando aquí por el día de hoy Y el video se hizo muy largo por respecto al tutorial Entonces gente muchas gracias por sintonizarnos, gracias por estar aquí conmigo No se olviden de suscribirse, activar la campanita Estoy subiendo esta serie todas las semanas para poder ir avanzando poco a poco Y ver cómo va avanzando nuestra Nuzlo Gracias por sintonizarnos, hasta pronto